bienvenidos amigos otro capítulo de cómo se llamaba esto caminando por new york estas son las calles de new york este este si estás viendo este vídeo por youtube o lo que sea bueno hago directos de irls todos los miércoles por por twitch bueno hoy no es miércoles pero igual estoy haciendo sígueme en las redes echando allá por si quieres no lo sé ya es nuevo para mí pedir estas cosas de ahí sígueme y blablabla bueno equis este nada pues abrí este directo sólo para habidos acabé de salir de una entrevista de trabajo no en donde pues chicos me preguntaron ahí fue cosas raras y nada pues ahora y nada pues ahora estamos caminando por aquí a ver qué sucede a ver qué parece porque vaya o sea la ciudad la famosa ciudad de new york siempre sorprende siempre va a sorprender con algo siempre va a suceder algo en esta cantidad de paquetes de amazon es increíble este así que sí eso siempre sucede no por eso este irl es inesperado semana consta de consta suiner constant que dice amigos este nada abrí un irl así de la nada porque salí de una entrevista de trabajo y estaba el goce porque a ver es en la empresa donde yo trabajaba pero no es la empresa donde yo trabajaba al mismo tiempo es es un ex dueño digamos y ya me conocía y la con la que tuve el meeting el meeting este era la hija y otro mañana sí que no le conocía y entonces claro no me recuerdo no me recuerdan ellos no me recuerdan pero yo sí les recuerdo a todos y y nada pues yo era así claro digo yo yo te recuerdo digo cuando tú caminabas y tomaba muchas pictures y la mamá se cagaba de risa loco y se van a casar o como cómo quedaron imagínate bro no no tienes ideas man es súper guapa loco ya les tomaron una foto y les mostrar y nada pues pero bueno la cosa es que sí fue todo bien un chatín solo una pregunta nomás fue como que rara eh porque me dijo como qué esperas de este trabajo y yo sí chucha verga diábolos me atrapado y fui como atrapado cómo hago eso cómo respondes eso qué esperas de un trabajo claro o sea a ver uno espera obviamente progresar llegar a ser no sé tal vez manager lo que sea pero este era raro porque obviamente no es un trabajo que aunque supuestamente aplique para estar en la computadora pero no sé vemos qué sucede y y fue como ah no sé llegar a ser manager digo y después le dije o tal vez ser CEO y la mamá se cague de risa bro y digo verga ya la cagué es como es como si me hubiesen preguntado oye qué esperas de este trabajo literalmente le dije quiero tu puesto o algo así pero no me di o sea me di zona pero pero dije verga o sea qué querías que te responda y entonces fue algo así y ya le he de tomar foto como que me dardó o sea foto me de tomar foto dije ya me de tomar foto con ella para que le caches para que le caches ok bueno como pueden ver miren edificios grandes como siempre fuck you new york está full calor también por eso hay gente que está con full pantalonetas este ciclista aquí hecho el pro cosas así raras que no la verdad no sé a dónde me estoy yendo solo caminé solo prendí para ver qué sucede porque a ver necesito clips así que estamos en busca de clips por lo cual siempre que sale algo chistoso acá bacán dice cuando te preguntan eso debes decir siempre aspiro a poder contribuir con mis conocimientos para que la empresa y yo pueda mejorar y crecer diferentes maneras y más bla 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 o sea sí 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 debía sí sabía que tenía que responder eso pero a ver recuerden que la entrevista estaba en inglés o sea era en inglés pero era semi inglés español ¿por qué? porque eran dos personas las que me estaban entrevistando una sabía full inglés y o sea es gringa sí pero también sabe poquito de español y entonces claro ella sí entendía mi inglés malo y yo entendía su español malo así que estaba iba iba a abrir ahí ahí justo ahí o sea en la entrevista y creo que me cacharon no sé no sé si me cacharon pero fue como puedes guardar el celular y dije verga ya ya entonces guardé el celo hola hola Nati y Natasha nada estamos aquí en Beverly Hills en donde hay mucha gente que está aquí mira 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 ¿cómo se llama esto? estoy caminando sin no sé a dónde irme solo estoy caminando miren estos hippies de aquí Chendo ¿qué onda con esta juventud de hoy en día? ¿cómo está vestida el man? y la otra amiga también está full dark y sus zapatos no sé no sé curioso ¿eh? curioso yo no sé mucho de moda pero estuvo curioso eso deja ver tu outfit de entrevistas mi outfit es más relajado amigo mira 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 yo no me visto bro aquí está lo de siempre pantalonetita y ya está fuimos para que para que estar yéndome así como este mame no para que bro no 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 aquí aquí es New York bro aquí si tú puedes venir así a entrevistarte de esta manera así y ya está obviamente el puesto el que yo aspiro es es relajado pues obviamente y claro si tú te vas a un banco así obviamente te van a decir que no pues ¿cachas? pero a ver en el ámbito del diseño mientras más mientras más hippie parezcas mientras más relajado parezcas esta idea es chill y es el gozo porque me preguntan dice ¿tienes alguna pregunta? sobre 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 puesto ni sé qué y yo le digo y yo le digo sí digo sí 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 digo tengo una pregunta digo eh quiero traer mi bicicleta todos los días entonces puedo guardar aquí adentro y después digo cago verga si es que llegasen a contratarme claro o sea si es que me contratan puede ingresar con la bicicleta porque no quiero dejarla afuera digo se van a robar y me va a llorar y me va a llorar y las manos se cagan de risa y digo verga es la plena digo esa es mi bici la gringa solo entendió bicicleta le dijo ¿dijiste algo de bicicleta? digo sí 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 yo entiendo un poquito de español me dijo y de ahí era donde dije oh miren un pikachu un pikachu un pikachu oh what the fuck un pikachu atrapado el pikachu eh la Natalia es que a ver veras veras Natalia a ver todo tiene una explicación de por qué estoy vestido así no como les dije acá es muy relajado irte a una entrevista así es que a ver no les voy a mentir no me iba a ir puchicas con pantalón en este calor de mierda con camisa no no olvídense no soy ese ¿cachos? entonces no es como en una relación no vas y le mientes y le dices ay no 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 yo soy de las personas que son así así soy loco quiéreme con mis demonios así les dije contrátenme con mis demonios eres eco fraylin dice para para que les cautives qué miedo huevo tus respuestas de las entrevistas digo así digo no me llames te llamamos pero espera Natalia escúchame 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 lo que pasa es que a ver obviamente aquí parece chistoso no lo que estoy diciendo pero en la entrevista estaba el ambiente así o sea no era un ambiente serio no era un ambiente así de muéstranos por favor tu carpeta en donde están todos los títulos claro no era así pero claro si hubo un momento en donde tuve que ostentar mis mis cosas no decir bueno soy diseñador gráfico blablabla manejo muchas plataformas como ilustradar photoshop y slack aquí utilizan mucho slack es una app para de trabajo o algo así entonces claro ahí ya les mando y le dije y ya sé ¿cómo estás cuaderno? ¿cómo estás? ¿dónde está el papacito? saludos ¿cómo estás Otrameti? la verdad es que las primeras impresiones cuentan dice y en short loco no no es que ustedes no están cachando no están cachando el trip a ver respeten el flow papis respeten el flow respeten el flow ustedes no cachan y en camiseta y pantalones no 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 a ver estaba bien gorro pero sí me saqué el gorro y el gorro sí estaba de más pero todo el tiempo estuve con mi cangurera no sé si se ve sí colombiano así a lo a lo diri diri ya sabes a ver una vez más esta clase de entrevistas claro en latinoamérica obviamente te dicen no a la primera ni siquiera me dejaran entrar cachas entonces a lo guachiturro dice no la verdad es que a ver le deje impresionado con mi con mi inglés con mi inglés que digo con mi con mi rostro con mi face face parece chorro dicen en entrevistas ¿cómo? ¿cómo que parezca chorro? habla en serio no no ¿cómo me vas a decir chorro? qué chuchos sabe que bueno verán aquí siempre hay cosas raras verán este parque es eh Bryan Park sí creo que es Bryan Park entonces aquí es buenazo este parque verán ¿por qué? porque se van a ver días en donde por ejemplo miren este escenario creo que va a haber alguna clase de concierto qué sé yo pero mira a ver Natalia miren miren a todos si ustedes se están quejando de cómo me fui al trabajo a ver solo quiero que miren a este chico cómo trabaja bros está en medio del parque desnudo semi desnudo trabajando enviando mails y me discuten o sea por favor por favor por favor o sea este man puede ser el CEO de alguna empresa X y ahí está relajado abriendo las patas raramente no sé por qué eh escribiendo mails semi desnudo solo en pantalones entonces claro a ver acá acá es otro trip acá no es como que tiene escrito en camiseta y igual llevar eh por ejemplo hay mucho en Ecuador piden mucho este papel de 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 del del registro de si es que tus detenciones y cosas así ¿cómo se llama? se me fue el nombre de este papel eh es un papel que te vas y pides en la policía y te sale ahí el récord policial o sea como 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 algo cacho miren miren aquí el policía va a tomar fotito para la familia miren esto es New York ya ven ve tomando ahí cuando vos que llegas a Ecuador y le digas a un chapa oye tómame una foto chapa ope ese rato el chapa te te da tu tu atángara ¿no? o sea por eso les estoy diciendo que acá es más pero una vez más les digo a ver no estoy defendiendo si estaba medio mamarrachín pero pero depende del trabajo capaz si para otro trabajo súper más serio y cosas así si debía haber ido más vestido qué sé yo pero este era relajado no siempre hay alguien peor esa frase lo dije yo una vez no me acuerdo de dónde la leí pero era que si tú te estás quejando actualmente de cómo te está yendo la vida recuerda que siempre hay alguien peor que ti te la está paseando peor allá o miren esta modelo eh fotoshoot aquí en este parque fantástico eh miren eso peón guapa vamos para acá peón y ya aquí están jugando ping pong capaz si les reto aquí a este jamaiquino eh que está aquí jugando ping pong no hay gente que viene a hacer plata acá también eh con apuestas y cosas así raras aquí son pura lámpara exacto cuaderno no le ves al medardo dice ay yo me hubiese ido con con mi chaleco con mi ni se que con mi reloj de de bolsillo si yo no pésimo eh uno se va con lo que tiene se llama antecedentes como dice antecedentes penales eso 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 quiero vivir ahí ni siquiera vivir en otro país ok miren aquí están jugando ajedrez por ejemplo aquí debería estar viniendo la carrera ah hay luz bueno me invitó eh me invitó a jugar dijo ven siéntate mamá huevazo te gano pero todos sabemos que iba a perder y además esos manis apuestan o sea cobran no sé cuánto cuestan en realidad si era de dale no pero no sé el mani en dos o tres hacks ya me me mandaba me desinstalaba cuando dije eso nada todo estoy leyendo me da como estas darío como se llama como estas darío pensé que lo que dijo antecedentes era la natalia pero me salen los dos enrosado como estas darío vamos viendo como bueno este parque relajado no el famoso lo que les decía que este parque creo que es todos los viernes hay un saben hacer algo hoy es lunes no sé si harán algo pero siempre hay eventos en este parque ya sea conciertos películas en vivo etcétera y así si anda a jugar dice por 100 bits dile pero si ese mani me ha de cobrar más de 100 bits alguien perdió un zapato es como la cenicienta dios mío y es de mi porte no mentira no es de mi porte ok miren se va sigue trabajando loco ahí que calle de eso espérense abro de la ahí todos desnudos yo mismo que me saco yo también la camiseta y me echo ahí un rato pero está haciendo un calor delito que tal amigo pilas parece para hablar de la entrevista oigan el darío le escribió al niño polla creo para una entrevista y el niño polla dice ya ves ahora está de ver como mismo se hace así y me da miedo no sé por qué what miren esto oigan si están grandes los edificios ah es que está hecho zoom que tonto ya ahí ok creo que ahí estamos bien a mí lo que más me estresa antes de la ropa es el inglés de la enana como guay por qué te estresa por qué te estresa ahí acabas de ver una mangua pasa a ver voy a enfocar ya esto no se llama esto no se llama cómo es cómo le dicen ustedes pero a ver no sé si le ven está justo ahí pero está lejos ya no es culpa si le ven está dibujando creo o aquí los jóvenes vienen si ves vienen a leer la biblia está leyendo la biblia el señor eh give me a reward what este señor me gritó me hizo eso i found it aguanta aguanta que no grites chucha me haces oigan qué guapa miren 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 a ver voy a enfocarle ya qué guapa bros yo estaba pensando y escribiendo en mí what pasa ok continuamos miren así se así querían que me vaya a la entrevista de trabajo pero a ver todos sabemos que te vas vestido bien a la entrevista de trabajo y todos los días te vas no te vas así entonces es como qué onda todo pésimo no en cambio hay que ser reales allá amigos guapísimos y deja de acosar mujeres no es acoso solo dije acoso es si estuviera ahí todo el tiempo loco yo dije miren vida sin marcarilla ven a cuenta esta esta como pasa me recuerdo me recuerdo mucho esta película lolita no sé por qué se parece full a la actriz pero bueno bueno este es el brandon park no ha estado tan interesante el día de hoy solo vimos un pikachu o algo así qué chuchas miren este man se está mamando la de libros en este momento miren este man de aquí vienes a hacer la tesis 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 aquí en el parque me da depre ver todo sin mascarilla porque depre o sea aquí ya pusieron la regla de si es que estás vacunado puedes estar sin mascarilla pero a una sana distancia yo ya estoy vacunado pero igual uso mascarilla no sé siento que todavía no no puedo estar sin mascarilla a ver miren esta cosita de caballitos raros aquí es en donde vimos un sapo no? aquí era no? si si ahí está el sapo mira mira el sapo el sapo mira 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 me dardo quiere subirte en el sapo pero al menos con un pantalón de tela dice un buzo chill y ya lo normal a ver eh tú dijeras eso si es que estamos es que vos no estás bien aquí en el clima de aquí bro es el clima aquí miren eso que mate eh mira que mate gente que está ahí jugando ya que mate pues eso sí súbete nano no eso voy a darle no sé cuánto costará pero para que me voy a subir ajá todo chile se parecía que viven en un mundo de paz a ver pero a ver cuaderno verán sí sí pareciese pareciese vea el hermano tiene los zapatos que una vez quise este pareciese que viven en un mundo de paz sí es verdad ahora vamos a conocer el verdadero New York y irnos por las calles porque a ver esta es la parte claro bonita la que te muestran en el cine y todo oh wow yo quiero vivir en New York oh my gosh claro ahora sí vamos a a ver cuál es el verdadero New York yo estoy en una reunión y se andan puteando dice porque creo que van a perder el trabajo de 100k y como no es mi no es mi culpa abrir directo mientras se putean como Darío sólo ve el mundo arder dice en el nuevo clip es que Cuenca es puro tóxico el amparoso que se alimenta de las apariencias pum el disparo del enano 200 bits y se conquista una gringa pilas de enano Choe eso es acoso si ves eso es acoso lo que acabas de decir pero no no va a suceder eso en mi canal ya si es que tú me donas 100 bits hago ok verán este miren este mansito este mansito va con su carrito jala jala llevando así miren al trabajo llevando su carrito empujando su carrito para para vender la comida no eso es rico loco y es barato lo malo es que una vez vi salir una rata y desde ahí dije ni más vuelvo a comprar en esos carros entonces sí 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 pero de ahí es lo más económico que puedes conseguir acá igual y ya oigan que salvaje la gente que fuma en sol eso me parece súper salvaje vieron cómo está una coronita guapo el señor eh salvajes cabrón qué onda con la gente que fuma en sol cabrón qué chuchas miren mis amigos skaters están mis amigos skaters inspirados de Tony Hawk Tony Hawk hoy están como pesicos miren qué bonito como saben hay una una discusión entre skaters y bikers yo soy bikers por eso me caen más los skaters che peón 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 ok de una donde firmo qué dice la Natalia seamos roomies en otro país a la verga hablando de roomies un amigo vino acá y dijo que se va a quedar acá o sea se decidió quedarse aquí eh para probar la vida etc pero en modo experimentación él es diseñador gráfico diseño y también también tiene otra cosa eh se me fue el nombre de de lo que es también y y dijo que quiere experimentar y ver y vivir y bla 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 entonces se va a quedar acá entonces estaba pensando en ver si es que eh yo me la saco igual de de donde estoy para hacer roomies del man así solo que me da miedo de que él diga el primer mes ya no aguanto y se vaya entonces ahí ya no tendría sentido mi salida porque porque no el mao fumaba en sol ya pero ese man es mi tayote pues por eso es profesor el mao por por ser así me voy a Inglaterra me consigo un sugar que nos de papeles cuanto un reto comiendo lo más que puedas de Burger King cuando ah cuando cuando tenga plata pues ja chucha que onda Bob esa pregunta bro cuando tenga plata pues que bro cuánto cuesta la compra de cosas en Burger King unos 25 dólares o sea así full full cosas porque si hay combos le quedaron viendo tipo get out the fuck in my dog man si si estaban bravos no y yo también calé por eso como que di un paso así más rápido si quieres voy y somos roomies me dar me dar de cheese love que lámpara ahora es que aquí yo no sé si es que si si pusieron cheese love o no ustedes les suena o no les suena no no pero ya al fin como sentiste que te fue crees que te den si me hicieron quedar mi número y dijeron ya te llamamos pero pero si me dijeron no te podemos decir que vengas mañana porque no hay nada que hacer mañana si entonces capaz dijo la otra semana te vamos a llamar ya para que empieces la otra semana entonces dije dale y ya no no en serio en serio ya van a ver veras dale y hago IRL primer día de trabajo IRL tac y y y bang miren aquí hay una estación de gorritos de cosas así dicen que allá hay trabajo como si fuera como si fuera chiste mis primos andan allá trabajando con otros nombres para que no no los reporten o algo así de eso pero así así la plena hay trabajo de sobra en Inglaterra yo entonces dice yo tengo novia europea dice pero aún no me quiere dar los papeles es mi emote no es cheers ok denle van al medardo chen ya te llamamos como estas nasty el nasty eh ya te llamamos en serio me dijeron ya me ya te llamamos y yo dije ok ya me han de llamar son ustedes son los que tienen poca fe y piensan que no van a llamar aquí aquí un un ya te llamamos si es si te cumplen si te llaman no es como en Ecuador que te dicen ya te llamamos y nunca te llaman no 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 aquí si te cumplen aquí si te cumplen dice ser roomie del enano es tipo despertarse cada vez que suene el canje del swinner cool jaja esa de ya te llamamos me suena no el nasty a ver eso justo estoy diciendo o sea el ya te llamamos de Estados Unidos es si te van a llamar si te vamos a llamar el ya te llamamos de Latinoamérica es como ya avaliste bro no te vamos a llamar sal te fue pésimo no no pero acá si así que si si estoy tranquilo relax estaba el goce pero que ver yo no no me dejaron no me dejaron ponerla ahí hacer el directo si no hubiesen visto como estaba el goce encamando oye nano nunca has vivido algún episodio de racismo allá ya una vez una vez un es curioso lo que voy a decir pero una vez un negro o sea de raza negra este y son los marxistas loco verás es hecho verga porque a ver los blancos son súper resistes con los negros ya pero los negros son una huevada loco los negros son una huevada con los latinos y en cambio el latino se queda callado así uy fuerte no hubo gente eh gracias Leonardo por este host pero no hubo gente eh pero quiero papeles para irme legal allá dices será fácil sacar puedes aplicar la visa de estudiante visa de trabajo o hay otra visa también o también puedes venir como turista y quedarte acá y ya pues si es que te aburres te vas gracias Nati por ese host se cambió de españa y yo me quiero ir a españa en cambio o sea a conocer no a no a vivir a conocer entonces a ver creo que por aquí ya estábamos no estoy queriendo ver algo así como que en New York la esencia de New York para que claro ustedes vieron la parte en donde ay si parece que está todo bonito y así ni se que no quiero que vean la parte es que a ver aquí estamos obviamente en la ciudad no obviamente aquí no hay episodios ven afuera si aquí no oigan ve ahí está esa cosa de astrología gallery miren miren se acuerdan que entramos ahí una vez no termino de contar la historia si se distrae mucho si no te tratan bien se tratan ah perdón sí sí perdón este estaba contando no este un día así mismo era caminando solo este y venía un man en frente mío loco y yo me abrí loco o sea vi el espacio que es normal cuando alguien viene así cachas pero este man no sé no sé es que también es depende del día que hayas tenido así si tuviste un día de madre te vas a me acuerdo que este man me cogió y me empujó y así y fue denso así entonces me empujó y me gritó algo en en cómo se llama en gringolandia en gringo quieren entrar aquí sé cómo entrar no sé si hay a cómo grabar pero sé cómo entrar no suenan los audios exijo mi devolución qué pasó nadie me empujó y eso eso fue como que uno de los episodios digamos racistas pero de ahí no algo así más heavy no que yo recuerde no que yo recuerde no ok denme un segundo sólo voy a estoy desconectando esta huevada uy 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 van a ver al cielo ya van a ver al cielo van a ver al cielo van a ver al cielo cheno ya viera entro y me dicen ay no puedes filmar me voy a la show hola amigos de allá no ve si me fui hasta peinado eh verga estoy sudado ok los arceses dicen que también son así cuando hablas inglés eh claro depende y esta tribu urbana qué onda con esta tribu urbana miren el amor ok vamos a ver si es que entramos así validad ok miren dice Astro Jacks dice que ok entremos sólo a ver ya wow que loco amigos miren esto es como estar en en Minecraft pero todo es así como como lo más lo más top de las cosas miren esto o sea garota tener esto en la sala si o que yo si pudiera tenerlo esto en la sala la verdad a ver perdón aquí hay gente que está comprando cosas ok miren esto esto está rara miren parece como popó a ver esto de aquí cuánto creen que valga ustedes esta piedra de aquí miren esta es la mano así que para que si miren el tamaño que tiene cuánto creen que vale el que adivina le compro el que adivina le compro tienen miren 5 segundos 5 4 3 2 1 0 amigos esto de aquí vale 35 mil dólares ok tienen 35 mil dólares qué pobres que son dos casi casi adivina el cuaderno y me asuste full ok miren esta cosa miren 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 esta piedra se llama polichet criscolina del Perú wow esta piedra criscolina del Perú la pregunta es será del Perú o será lámpara si o que miren aquí tenemos de piedras del Brasil del Brasil solo me alcanza para 4 aquí está el Jade creo de China acá también hay de Brasil hay mucho de Brasil oh what miren esta cosa esta está del Perú eh no no vamos a un museo de ciencia en algún en algún IRL de una conoces o sea a ver voy a googlear a ver dónde queda una de ciencia oigan y por qué no hay de Ecuador solo hay de Perú India y no hay nada de Ecuador China Afganistán Brasil pero no consigo uno de Ecuador Madagascar miren what me voy a vender piedras en mi casa también jajaja pero no hay de Ecuador porque Ecuador no tiene piedras bonitas o que con todo es Brasil Brasil India Madagascar eh eh Mor Morroco pero no hay como se llama amigos Ecuador Brasil Brasil China no tienes tiempo libre en septiembre creo que me voy a New York si si bro yo tengo tiempo libre para todo justo con la otra media nos vamos a ver el el miércoles creo entonces miren a la verga miren es un murciélago que miedo ay que miedo miren son full murciélagos la verga es todo full murciélagos acá digo no 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 que pésimo eh preguntas si hay de Ecuador eso mismo estoy buscando ah que pregunte si hay de Ecuador de México ahí hay de México Uruguay Ah no dale ahí de Ecuador a ver si hay Uruguay pero ese ya está Lamparaza ya No creo que sea verdad de Uruguay El Congo, Brasil Oiga, es full de Brasil, qué chuchas ¿Por qué Brasil tiene tantas de estas cosas? No entiendo A la verga, miren, miren, miren Un dinosaurio, eh What? ¿Qué es esto? ¿Qué onda? Qué miedo What the fuck con la mega tarántula Traumada, o sea, fácil para sacar la visa Pero se anima para Pero el que se anima para Rumipi, las people Es que es el, oigan, miren What? Venden colmillos de dinosaurios No, pero esto ya debe ser fake No creo que vendan ¿Cuánto cuesta esto? Debe costar millones Nos no están dando cosas Sino hasta el 2023 Ok, qué miedo, eh Qué miedo todas estas cosas Ah, miren, esto es lo que aparece en la En, ¿cómo se llama? En Jurassic Park En donde está el cosito ese del coso Y de donde saca, y miren, son Son esto Qué loco Dice, según esta cosa Dice de 35 a 50 millones de años de vejez que tienen estas piedras Enano, entre dos Ahora, obviamente, si quieres estar un poquito más apretado Depende de la confianza de tu rumi Este, sí se puede conseguir en menos Pero ya no tienes privacidad Entonces, ahí cambia la cuestión Le gusta pasar Oigan, creo que se me vi la señal acá adentro Mejor no voy a entrar Voy a darle solo desde aquí Voy a darle desde aquí Porque se sabe ahí los, los frames Ok Inhalo, fuck boys Ah, qué, ustedes no cogen Oh, sorry Perdón Lo siento, señores Perdón por ostentar que yo cogía los fines de semana con gringas Perdónenme Chedo, chedo Yo vengo a ver si acabo de estar, de estar gustándome Yo sí No, no No, joda, joda, joda Pero, por ejemplo, yo no aguantara Que mi rumi venga así a cada rato con alguien Ahora, miren, es un murciélago blanco O sea, es un murciélago ¿Cómo es cuando las personas Albino? Es un murciélago albino Porque, miren, aquí hay un murciélago normal ¿Se ve en la cara? Qué miedo Mira, mira, mira Espera, espera, espera Mira, 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 mira What the fuck Nos ignoró Darío Uy, perdón, no vi Espérense, espérense Ya leo Es que no les vi A ver Esos animalitos son los primeros que existieron en la tierra Capaz Es una recreación Yo tengo visa para ir seis meses vivir ¿Crees que me estabilice en seis meses allá Para armar algo bacán vivir entre varios? Ya, ahorita sí te leí Este, chuta Es que verás Yo te digo Esta ciudad es muy volátil Muy volátil Por ejemplo Un día estás Literalmente como yo Haciendo IRL Es todo chill Y capaz mañana Estoy en la verga Por diferentes situaciones O capaz mañana La otra semana Ya consigo trabajo Y no sé Estoy en ese trabajo Y ¡pam! Los manes Ah, eso también me dijeron Que se están yendo a abrir una nueva factoría Entonces ponte Como se están yendo a abrir esta nueva factoría Me dan un puestazo Y puta Ahí sí cambia mi vida, amigos Ahí sí ya Regalo en los directos Estas piedras Las que quieran Pero, pero, pero eso ¿Me entienden? Entonces es Es muy volátil Pero seis meses Creo que es un buen tiempo para venir Ahora, otra cosa Es que tienes que calcular En verano O sea, justo ahora En verano En Estados Unidos Se abren muchos trabajos Posibilidad para trabajar En cualquier cosa En cambio En invierno No En invierno Es escaso el trabajo Porque obviamente Toda la gente se encierra En sus casas por el frío Y cosas así Entonces Sí es como Vensa la situación Entonces eso también pueden Calcular ustedes Si es que están queriéndose animar Para venir Y cosas así Ah, miren Acá ya hay Ya está puesto en En anillos Es que es algún día A la chica que se merezca Le compraré un anillo Pero un anillo Bien foquero No, que tenga vergüenza De usarlo Echen La mentira A la verga Miren, miren, miren Venden esto Y estos van a estar Botados en el cajas Bro Y aquí venden A la verga Quiero eso Miren esto Es una Son los huesos De una culebrita Qué loco Entonces Eso amigo Darío Respondiendo a Si es que en seis meses Te estabilizas Depende mucho Fuerte También depende Ponte El primer día Llegas Y Chucha No sé Fuiste a buscar trabajo Y te contratan de una Bro Entonces Toda suerte Bueno Nos vamos saliendo Porque igual no No íbamos a comprar nada Ok No les ignore Sí Súper bien Seis meses No hay más piedras De sello Dice Me encantan Esas piedras Si cagara plata Si cagara plata Me compraría Un centro De mesa Yo también La verdad La verdad Que sí Me compraría O sea A ver Primero Tendría que tener Un departamento Para Para que se vea Chévere Así De ahí No compraría Porque no tuviera Donde poner Pero de ahí Sí obviamente A ver Espérense Van a ver al cielo Un ratito Van a ver al cielo Un rato Entonces Este es New York Es un país Muy muy volátil Bro Por eso Le conocen Como el país Lleno de oportunidades Porque literalmente Bro O sea Hay tantas oportunidades Que Que termina siendo Parte de suerte Termina siendo Del momento Que justo Estabas Justo Estabas tú Que se yo Miren ese perro Que parece Un chicken nuggets Este Y cosas así Pero Depende Claro Miren What the fuck Oye Nano Y como quedó Eso Que hablabas Ayer Sobre tu Culo ¿Cómo? Interesante La conversación ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? En El nasty Dice ¿Cómo que país No es ciudad? ¿Cómo que país? No es ciudad O sea A ver Es que dijeron Estados Unidos Están hablando Pluralmente Estados Unidos Ahora Obviamente New York Es como Termina siendo La capital Sin ser la capital De Estados Unidos Termina siendo La capital Hasta del mundo Porque Aquí hay tanto Menos gringos O sea Hay full Gente Menos gringos O sea Hay chinos Hay Tailandeses Peruanos Costa Riquenses No sé Africano De todo ¿Cachas? Entonces Es buenardo Y malardo Al mismo tiempo Es buenardo Porque En vez Afulgiente Diferentes Cosas Vamos a Hacerlo por acá ¿Qué hará? Pero si hubiera Lo perdón De verdad Hay puta Y ya terminaron Las puteadas Dice Y no terminaron En nada Judíos También Claro Peruanos Tus compatriotas No amigo Te estás Confundiendo Te estás Confundiendo Yo soy Gringo El único Peruano Es el Nicolás Miren Señores Van a aspirar Las huevas Y ya está Trabajo De aspirar ¿Cachas? O sea Literalmente Ustedes pueden Conseguir Trabajo Para pasear Perros Si les dije El otro día Consiguen Tres Cuatro Perros Y están Paseándolos Y ya está Ahora Obviamente La cuestión Es Si es que Te gusta Hacer eso Eso ya es Otro tema De que hablar Pero Uigan Que bonito Miren Este Le han hecho Así como Que afuera Todo Ay me asusté Cabrón Pensé que era El man Este del Este de Netflix Si vieron El man que salió Aquí de blanco ¿Cómo? ¿Cómo es Ese man que juega El de los cuervos Ni sé qué A la virgen Estaba igualito Cabrón ¿Cómo era? Me asusté Tu rezo Si vieron ¿Salió? ¿O no se enfocó? Estaba igualito Estaba igualito Igualito Pero bueno Dice Pero la huevada Es que si fuese A ver Que si fuese Quisiera Seguir trabajando De lo mío Si gano Más de 30k Por lo que gano Aquí Si me diría ¿Tú qué crees? Es que esa es la huevada Darío La cuestión es que Tienes 6 meses Para buscar O sea Tendrías que venir Con un colchón Cachos Con Con un dinero Que te aguante Por si es que no consigues Trabajo Cachos Pero ya claro Una vez que consigues Un trabajo Este Vas ascendiendo Y así Entonces Pero Es muy distinto Por eso digo Es muy distinto A conseguir trabajo En Ecuador ¿Por qué? Porque verás Tú estás aquí nuevo Totalmente nuevo No tienes contactos Etcétera Entonces literalmente Tienes que Irte con tu Con tu ¿Cómo se llama? Y pararte todo bien Y así Para que te vean Todo tranquilo Este O sea En las entrevistas ¿Me entiendes? En cambio en Ecuador Es por palancas Así O sea Consigues trabajo Claro que también Hay los que vas Así por Por tu cuenta Pero Pero ya en una ciudad Que tú conoces Puedes palanquearte De cierta forma En cambio Aquí no tienes A menos que tengas Gente conocida ¿Me entiendes? Pero Por eso te digo O sea Un amigo Se está quedándolo Va a empezar Ya literalmente Desde hoy Creo que ya Dijo que iba a empezar A buscar departamento Y listo O sea Y él podría Digamos Pero él dijo así También tienes que venir Con la mentalidad Darío Que capaz Y no vas a conseguir Trabajo de una De lo tuyo O sea De fotógrafo De editor De filmmaker De lo que sea No Tienes que venir Con esa mentalidad De De que no De que no va a ser Así como que llegas Y digas Ah mira Yo soy diseñador pro Ni sé qué Este No, no, no O sea Pueda que sí Y pueda que no Pero Ven con la mentalidad De que no va a ser De una ¿Me entiendes? O cambiar Tal vez sí O sea Si es que tienes Suerte Qué sé yo Y ya Depende Dice De qué puesto Pongan allá Acá Las pienso Que cuando Recién llegas Y te toca Hacer algo así Recién Tampoco puedes Portarte de exigente Dice Ni poco a poco Se van dando Exacto Natalia O sea Es que llegas Y ese es mucho Problema de la gente Que a veces Llegan acá Y es como Por ejemplo Yo me acuerdo Que cuando vine Yo decía No, no Ni verga Ni verga Yo quiero trabajar Diseñador Soy diseñador Quiero una oficina Y trabajar En diseñador Claro Me iba a buscar Trabajo de diseñador Pero no me acoletaba El idioma Este No podía Etcétera Este Muchos De las gentes Que contratan acá Como diseñador Era Para diseñadores juniors Pero De retoque fotográfico Que ese no era mi fuerte Y cosas así Entonces No terminé Consiguiendo De entrada Un puesto De diseñador Gráfico Yo empecé A trabajar De handyman Si les había contado Que era Así electricidad Y pintaba Departamento Construcciones Y así Qué lindo Cómo respetan Los cruces Paso cebras Mentira Mira ese man Te juro Que todos Conocemos A alguien En New York Ya digo Que viven 3000 ecuatorianos Solo en New York O sea Sí Pero la cuestión Es que Dile al man Que te dé camello Eso también Es otra cosa Hay mucha gente Acá Latina Loco Y eso Eso es lo hecho Verga Que no te quiere Ver triunfar Loco Y es como Latino Mata Latino Así Literalmente Y es de enzo Bro Por eso Yo siempre Recomiendo Que si consiguen Trabajo Se vayan Un trabajo En donde No haya Latinos O sea Literalmente Se vayan Donde hayan Solo gringos Por su bienestar Porque van a aprender Más inglés Porque van a estar Más cómodos Y así Yo qué Dice Gente civilizada Es que Esa es la verga Si no consigo De lo mío Me muero Bro Armemos una agencia Enano allá Que dices Puede invertir Un buen capital Para armar algo Algo Sería loco Tú 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 te Qué sería loco Tú te quedas Atrás Es que Esa es la huevada Darío Porque A ver Sí Tienes Tienes Como te dije Tú tienes la inversión Y toda la huevada Pero es que Bro Es caro Es caro Poder sacar un estudio ¿Por qué te digo? Porque mi primo Intentó hacer eso De ponerse un estudio Y así Y no 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 Perdió full plata Queda endeudado Y Ahora Es Mesero Para pagar todas las deudas Que se endeudó Entonces Claro Obviamente Para ponerse algo Hay que pensarle Full Y aquí también Se va en contra De lo que Casi todos Los emprendedores Dicen que no le pienses mucho Y solo haces Y haces que fallas Todo bien Pero A la larga Terminas invirtiendo Full plata O sea Claro Yo si voy Dice Trabajo de lo que sea Chuya vida Es que esa es la huevada Bro O sea Tienes que venir Y estar abierto a eso Y claro Obviamente No es que Te estoy diciendo Ven y Y trabaja de pintor No no O sea Mientras estás trabajando De pintor Sigue aplicando A trabajos de diseñador O de lo que tú quieras Trabajar ¿Me entiendes? Porque tú no sabes En qué momento Y eso es lo bueno De acá Que vos puedes No es como En Latinoamérica Que vos ya entras Un trabajo Y te da vergüenza Te da miedo De decir Ya no quiero trabajar Y te aguantas Y te aguantas Uno o dos meses Porque dices Ay no Es que No puedo Salir Y botales Y dejarles todo así No 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 Acá es diferente Aquí tú Vas el primer día de trabajo Si no te gustó Ese rato Dices No no me gustó Gracias Y te vas La empresa te coge Te paga ese día de trabajo Y listo No ha pasado nada Tú te vas tranquilo Y eso es lo súper bueno Porque Hay gente que no les gusta El primer día de trabajo O a la semana Tres días Y se van Entonces Eso también es el goce Eso también me dijeron Cierto Ahí En la entrevista Dijo que Que prefiero Si estar en Prefiero estar en la computadora O prefiero estar De lado O sea Como de lado a lado Así como que Infeccionado No sé qué Entonces yo les dije O sea En lo conveniente La computadora Amo estar sentada En la computadora Y digo Pero Digo Pero Si ustedes necesitan Igual que alguien Está inspeccionando Y cosas así Bueno pues También no le veo Así el ¿Por qué no? Ya Es que es la plena Verga Dice Hoy mismo voy Voy a ¿Qué es eso? Hoy mismo voy a escribirme En el Open English Y pilas Eso sí les recomiendo De entrada Bro O sea A ver ¿Quieres conseguir Eso sí? Eso sí les recomiendo Y por ejemplo Eso es algo Que yo calé Que 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 no les reprocho Mis papás Porque ellos sí Me quisieron meter En un curso de inglés Cuando era chamaco O cuando era chavo Y Y no Yo no quise Porque dije No Yo no quiero Esa huevada Yo vivo en Ecuador Inscríbanme en mi En mi curso de Me escriban Yo quiero ser futbolista Yo quiero ser como Aguinaga Y Y terminé Inscrita en una En una cosa de fútbol ¿Cachas? Pero claro Pasan los años Y dices Verga 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 Debí Haberme comido Esas putas clases de inglés Y ya está Pero ahora Lo que yo hice Es decirles a mis hermanas Que tienen hijos Bro No me importa Cuántas veces Te digan que no Vos coge y mételes En un curso de inglés Es más Desde Apenas nazcan Así coge y mételes Que aprendan ya Dos o tres idiomas Así pero ya No me importa Que lloren Que digan Ay tú eres infeliz Vos haz eso Hazme caso Verga Dice Trabaja en Warner A trabajar de carpintero No digo que esté mal Pero estoy súper acostumbrado De trabajar de lo mío Verga enano Me abriste los ojos Dice Ya voy a pensar A ir allá Pasa tu Pásame tu visa Chendo dice Pero vos si la pena Craneale bien Darío Para los pros Y cosas Es que claro Esa es la huevada Darío Cachas Vos estás en un camellazo Y venir acá A probar Porque a ver No te estoy diciendo Que no puedas Porque me dije Es probar Ponte Llegas acá Y Estar el primer día Consigues un puestazo ¿Cachas? Entonces ¿Cómo? No puede ser Entonces A eso voy O sea Es garrota En tal caso Si quieres arriesgarte Cómo detener Algo 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 chévere Oigan miren Este man Está llevando Su ¿Cómo se llama? El A ver Miren allá Hay Teslas Acá No sé Que habrá Y ya Ok Nos quedan Cinco minutos Hicimos mis ilusiones Al suelo Dice La otra medida ¿Con qué empresa Fue tu entrevista? Resonance No No fue Resonance Ferrara 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 En la octava Y Treinta y nueve Street En la octava Y treinta y nueve Street Ferrara Ferrara Ellos manejan Esta marca Que es Ralph Lauren De ropa Están concentrados En temas de ropa Amigo El otro medio Miren El amigo Otra media Está acá Creo que con él Nos vamos a ver El miércoles No sé Voy a ver Cómo podemos hacer Para ver si hacemos Un IRL con él Y ver a dónde Nos vamos Qué sé yo Cuaderno Dice Ponte a ver Full películas Y música en inglés Yo siempre Valí verga En inglés Sí Ponte Yo siempre veo Videos en inglés Por YouTube Música Películas Ir allá Y tener un bebé Dice Con visa de turista La cual utilicé Para quedarme Ya me volvería Ilegal De cierta manera Cómo Cómo Espera A ver Dice Ir allá Y tener un bebé Con visa de turismo La cual utilicé La cual utilicé Para quedarme Dice Ya me volvería No No te vuelve legal A ti Le vuelve legal A tu hijo 100% legal A tu hijo Y tu hijo Puede solicitarte La visa Siempre y cuando Él tenga mayor De edad O sea Eso Lo que quiere decir Que él tiene que Tener 18 años Solicitarte La visa Para ti Porque eres El papá Y ahí sí 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 No No te haces Automática Lo que sí te hace Es llegar acá Y casarte con una gringa Sí Eso sí Te casas Y claro Eso también tiene un papeleo No es que Te casas y ya eres No Tiene un papeleo No sé cuánto durará Capaz un año Capaz Un año Un año Un poquito más Este Pero terminas Ya siendo Bien Claro Él es buscando Las maneras De tener papeles Acá Eso también Es otro Otro dato curioso Verás Porque a ver Si tú vienes acá Y no tienes Este El Como permisos O papeles Para estar acá No puedes trabajar Porque en todos Los trabajos Legalmente Te piden El tema Del social security Que es como La cédula Digamos El número de cédula Más o menos Sin eso Tú no puedes trabajar O sea Puedes trabajar Como ilegal Pero ahí es hecho verga Porque abusan de ti Porque uno Como no tienes papeles Obviamente Este Las empresas te contratan Pero ya no te pagan Lo básico Te pagan menos de lo básico Te dan horarios de mierda Etcétera Pero cuando tú eres legal Tú puedes Este Te paran más bola Digamos Porque eres legal Entonces tú En cualquier momento Puedes escogerles Demandarles por cualquier huevada Lo que sea Por lo cual El trato cambia Etcétera Entonces Eso también es Por ejemplo Cuando eres ilegal No tienes días de Normalmente No tienes días De vacaciones Pagadas Y aquí Cuando eres legal Sí tienes Tienes hasta Tienes hasta Dos semanas A la verga Ya ni siquiera sé Dónde estoy Qué miedo Ay chendo Ya sé dónde estoy Este Entonces eso también Tienes que verle Porque Claro Vos dices Venir acá Pero no vas a tener Papeles O permiso de trabajar Entonces Eso también es Algo importante Que Que sí deberías Pensarle Pero una vez más Hay gente Que sin papeles Tiene unos trabajos Buenísimos Compuestos De putas Enano parece Embajador de Ecuador En Estados Unidos Estos tips Bien pros Le he aprendido Más con Enano Que la universidad Eres miedo Para cuando Se hagan ciudadanos Se van a casar Conmigo Porque yo Si les voy a Querer de verdad Y Y les gano A todos Tú estás legal Allá Enano Como fuiste Sí amigo Yo soy legal Este Yo soy legal Más gana de ser Ciudadano norteamericano Cero joda Es que tienes Permiso Para volar A cualquier país Sin la necesidad De estar sacando Visas Ni nada A cualquier país Bueno Algunos Con excepciones Creo que son unos Una lista Así de unos Que será Unos cinco países Que si necesitas Hacer un trámite Algo Pero De ahí De ahí A todos Libre Libre Y eso es Lo que me encanta A mí ¿Por qué? Porque con esa Huevada De visa O sea De ser ciudadano Norteamericano Te da Full ventajas Cachas Hoy puedo estar aquí Y si tengo La plata Y la posibilidad De viajar Digo Ok Mañana Nos vamos a ir A China En China O así Cachas Pero yo Le había visto Por otra época De irme a China Porque Yo quería Irme a China Para Para traer cosas Para vender En Ecuador O sea Importar Bueno señores Se cumplió la hora Creo que Nos vamos despidiendo A Me da full calor Full calor Yo te voy a querer Nano Prefiere ¿Qué dice? Prefiereme a mí Y no al cuaderno Dicen Y como Carreajo Tuviste visa Nano Según yo Te hacen entrevistas En inglés Y me pasó eso Para poder Tenerla No es que Yo no tuve visa Yo tuve Yo tuve La green card Por parte de mi papá Y de mi mamá Porque yo era menor De edad Es toda una huevada Así de De trámites raros Pero Básicamente Es que ya la había explicado Una vez No me acuerdo cuándo Pero Pero eso ¿Qué dice el cuaderno? Ya tú te vas primero Dice Cásate con el enano Se divorcia Después de un año Así para que sea verídico Y luego te casas conmigo A ver Cero joda Esto sí es cero joda Hay gente Que sí se casa Cero joda Esto es 100% real Cobran entre 15 a 20 mil dólares Casarse Ahora Como les dije El proceso de casarse No es de que te casas Y ya eres legal No Es casarse Aplicas Y más o menos En un año Un año o dos meses Algo así Tu aplicación Entra en el proceso Y ya Después de eso Obviamente Te hacen preguntas De parejas Y así Para ver si es que están juntos Para ver si es que están viviendo juntos Etcétera O sea No es No es No es fácil Loco Esa huevada Es pan Dice Hoy voy Voy a abrir directo Dice Pasearance Necesito comer Adiós flaco En agosto Voy a aprender a conducir Eso está buenazo Natalia Por ejemplo Hablando de conducir Voy a ir a sacar licencia Yo también Porque Porque dije Bueno voy a ver Si es que consigo Si no consigo trabajo de acá Voy a irme Trabajo de conductor Entonces Necesito la licencia Voy a ir a sacar la licencia Entonces me toca ir a sacar la licencia Ya les diré ¿Cuánto te ¿Cuánto le mide a tu pareja? Que llevo mitos Bueno amigos Se me cuidan Solo para decirle Tramposo Mentiroso Chao Dice Amigos Me despido Cuídense Ha sido un gustazo Tenerles acá Y hablar un charlar Un chance Les despido con esta vista Al Empire State Charlar El Empire State A la verga Y nada pues Cuídense 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 Cuánto cobran Para sacar la licencia Ya No sé Eso mismo Vamos a ver Qué trip Cómo nos va La verdad No he sacado la licencia Así que Te diré En el proceso Chau chau Nos vemos